¿Cómo son los entrenadores? ¿Son maniáticos? ¿Cómo tratan a sus jugadores? Hoy en el canal resolvemos este enigma junto a Costas Basileadis, que ha jugado en Turquía, Grecia y España con grandes entrenadores y, por supuesto, con su selección. ¿Preparado? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y hoy para hablar del mundo de los banquillos. De algo que también os gusta preguntar y conocer detallitos de los entrenadores, que muchas veces como una figura muy idealizada, muy mítico, son muy raros, son muy especiales. Bueno, pues hoy vamos a responder a muchas de estas cuestiones con alguien que ha tenido muchos en diferentes países y diferentes etapas de su carrera, como es Costas Basileadis. Costas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, hoy tienes un tema que puede dar mucho juego, porque has tenido muchos entrenadores y muy buenos. Todos raros. Todos raros. Sí, en una carrera tan grande, tenía muchos entrenadores diferentes, muy buenos, menos buenos, pero buenas personas. Oye, ¿tanto marca un entrenador en la carrera un jugador? Claro, claro. Te puede ayudar, te puede cambiar la vida. Yo digo siempre que hay entrenadores que te pueden ayudar y te pueden cambiar la vida. Y hay entrenadores, efectivamente, si no les gusta, no les gustas, te pueden meter menos minutos o nada y te pueden ir abajo. Sí, que te pueden fastidiar, por decirlo solamente, te pueden fastidiar tu carrera. Claro, es que esto es un tema muy interesante, porque no sé si tú lo percibes así. No, luego ya, como tú vas a ser entrenador, veremos cuántas influencias tienes de todos los que te voy a preguntar hoy, porque se te notarán cosas. Porque, por ejemplo, a Saras se le nota mucho que has tenido Pupilo de Obradovich, por ponerte así un ejemplo que se ve... Bastante, en los gritos. Se pone muy rojo. Pero es cierto que marca, ¿no? Quien has tenido, pues igual que esta figura de padre o madre, pues bueno, también entrenadores se notan. Así que vamos a hacer un repaso, porque es que el listado que ha tenido Costas y que va a seguir teniendo también como jugadores, es muy, muy amplio. Lo primero, antes de ir con los nombres, ¿son personas normales? ¿O esta sensación que tenemos todos de que el entrenador está un poco como endiosado, un poco figura muy especial? O sea, ¿luego puedes tener un trato persona a persona? Con algunos sí, algunos no. Porque, bueno, cada uno tiene sus cosas en la cabeza. Que piensa que un entrenador no puede ser... Puede estar cerca de un jugador, no puede ser amigo de un jugador. Y hay algunos que, como yo pienso, también, que tienes que tener al jugador en el mismo nivel que tú. Sin pasar la línea, con mucho respeto al entrenador, pero puedes tener una... ¿Cómo se llama? Una buena conexión entre el entrenador y el jugador. Porque el entrenador es que da las órdenes, pero los jugadores te pueden hacer mejor entrenador. Totalmente. Es que yo creo que hay una línea muy fina entre lo que mucha gente piensa, que es alguien que solo va a los entrenamientos, ejecuta su trabajo y se va, y luego el que se va a tomar cervezas, por así decirlo, que es un ejemplo muy claro. Creo que hay un punto intermedio en el que te pueden preguntar cómo está tu familia, si te pasa algo, o tú le puedes preguntar, oye, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? O sea, me refiero, eso tiene que existir, yo creo. Yo creo que tienes que tener esa conexión que hemos dicho antes, que tienes que saber lo que pasa en la vida de tu jugador para poder entrenar diferente, sin saber nada, y el jugador que le pasa muchas cosas en la cabeza no puede rendir bien en el entreno, en los partidos. Tienes que saberlo eso, y tienes que manejar estas cosas pequeñas para mejorar al jugador, en la cabeza más que como jugador, que te pueda ayudar en un partido, en los entrenos. Mira, esto de gestión de vestuario, antes de llegar con los nombres que ha tenido costo en su carrera, me contó Carlos Sánchez Blas, periodista de Onda Madrid, hablando de Pablo Lasso, que me parece número uno en esto. Pablo Lasso, entrenando en el Madrid, se dio cuenta que los jugadores, bueno, pues tenían la necesidad de llevar a sus hijos al colegio, y cambió el horario de entrenamiento del Madrid para que los jugadores pudieran llevar a sus hijos al colegio, y luego ya ir a entrenar. Parece una tontería, pero si lo piensas, y el que sea padre por aquí o madre, lo entenderá que no es una tontería. No es una tontería, no, no, no. Porque ellos, ellos están cada día en el entreno, muchas horas, en los viajes, en avión. Es como su segunda familia, el equipo. Sí, sí. Pero esto, ellos, los jugadores, echan de menos sus hijos, sus mujeres, su familia, porque no están mucho tiempo en casa. Y cambiar eso, y darles la oportunidad de estar más tiempo en casa, les arregla. Y alegra. Y creo que, que las pequeñas cosas esas que estamos hablando, ayudan al jugador a venir con más ganas en el entreno, y hacerlo mejor. Sí, sí. Totalmente. Este era un detalle un poco de lo que está diciendo Costas, de entender, de tener psicología. Fijaros cómo empieza la carrera de Costas, con Giannis Esfairopoulos. Esto me lo dijiste en un vídeo que estuviste aquí, ostras, yo esa no la vi venir. O sea, que habéis tenido carreras muy paralelas, él ha crecido mucho, ha sido campeón de Europa, que nos puedes contar cómo fue tu vínculo con él, porque tú empezaste muy, muy joven con él. Con él, 15 años, con los 15 años, él estaba, él era el tercero entrenador en este año, de primer equipo de Pau de Salónica, era un poco el entrenador de los más pequeños jóvenes promesas, entre comillas, y trabajaba con ellos cuando no estaba con el primer equipo y con los viajes. Y él, desde el día uno, estaba conmigo y con otros dos chicos trabajando cada día. Y nos ayudó muchísimo. el año siguiente, con 16 años, yo entré en el primer equipo de Pau de Salónica y él era el segundo entrenador al principio. y estaba trabajando siempre con él antes de entreno con el equipo y después y los días que no había entreno a la mañana, él siempre me decía a las 8 estás aquí, vamos a trabajar, a las 8 estás aquí, vamos a trabajar y siempre es lo mismo, cada día. y antes de los partidos, estábamos trabajando antes del partido, yo, bueno, no jugaba mucho o nada y después decía mañana a las 8 estás aquí y me ha hecho pensar y trabajar diferente que otros chicos que tenían que ir al colegio, no podían estar a las mañanas en los entrenos y estaba yo y alguien más y muchas veces estaba solo. Y me ayudó muchísimo, muchísimo y era el primer entrenador que me ha puesto a jugar con 16, 17 años en el intento inicial de... O sea, que luego pasó de tercera a segunda y el segundo a primero. El segundo a primero con unos problemas de dinero que el equipo tenía en este momento, han salido bastantes jugadores por impagos el primer entrenador y él se quedó como primero y me ayudó muchísimo porque me ha dicho no, 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 tú vas a jugar, empezaste a jugar conmigo y me ayudó muchísimo empezar mi carrera profesional jugando minutos importantes minutos en los play-offs de la Liga de Riega. O sea, que supongo que no te olvidas de él nunca en la vida, claro. No, no, nunca, no. Y él tampoco de ti porque al final es un poco su jugador y es tu entrenador el que te dio ese caso. Claro, claro, claro. Es una persona maravillosa, es una persona impresionante y bueno, no hablamos de entrenador porque ahora mismo es entrenador de Euroliga en el nivel de Euroliga y seguro que va a encontrar un equipo que va a estar más tranquilo después de lo que pasó en Maccabi y va a encontrar su sitio y su tranquilidad para entrenar bien. Es que también vaya a Plaza Maccabi, te la vi, o sea, muy bonito y tal, mucho dinero, Es una locura, es una locura, como si lo haces bien porque el año pasado te acuerdas muy bien que han empezado 8-0, 9-0 y han hecho 8 partidos seguidos, han perdido 8 partidos seguidos o 9 y empezaron a decir que se va a hacer óculos, que no sé qué y yo sabiendo lo que pasó en la pretemporada con el coronavirus que ellos no han hecho ni la mitad de pretemporada por coronavirus que casi todos los jugadores estaban fuera y no han jugado ningún partido amistoso, solo los partidillos entre ellos y no es lo mismo tener un año muy bueno después de todos estos problemas, pero bueno, tienes que tener resultados y eso es lo más importante. ¿Y tú que has conocido es Feiro Pulos desde el principio hasta ahora, ¿ha cambiado? Como persona, tú le ves entrenar y dices, qué distinto, ¿es raro o no? ¿Sigue siendo la misma? Persona no, pero entrenador me imaginó que es mucho más. Mucho mejor, mucho mejor, pero como persona, quiero decir, en el banquillo es el mismo. Cuando tiene que presionar, presiona a los jugadores, los ataca, cuando tiene que felicitarlos, los felicita. Es un entrenador muy justo con los jugadores. Pues dile que vaya aprendiendo castellano, que yo creo que le vendría bien por su futuro, porque yo creo que aquí podría tener huevo. Creo, de verdad. Es un buen entrenador. Por eso, sí, sí, me parece un buen entrenador, la verdad. El siguiente, claro, tú llegas a España y te encuentras con Sergio Serriolo. Yo conozco a Sergio, también, y me parece que todo el mundo que ha hablado de él, jugando mucho o jugando poco, ha sacado una experiencia brutal de él. No sé cómo es la tuya. No, no, es el entrenador que me ha dado la oportunidad de venir aquí, elegir y decir, Costa, a ti te quiero, para mi Unicaja. Mi Unicaja era el mejor equipo de la liga, uno de los mejores equipos de la liga. Sí, sí. Y estamos hablando de años que habían muchísimos equipos muy buenos. No es que ahora Real Madrid y Barcelona los top y después los equipos van bajando. En esta época era, la liga era muy competitiva. Y, bueno, trabajando con él, aprendes muchas cosas, mejoras en muchísimas cosas, pero tienes que jugar siempre bien como un jugador joven, como yo en esta época, con 20, 21 años. Yo en esta época hacía un buen partido porque era mi primer año en la liga, dos así, así, un malo, otro bueno, ¿sabes? Y no tenía un año podemos decirlo bien. Sí, sí, regular. Ni regular, claro. Y, pero él me ha dado oportunidades, bastantes oportunidades en partidos que puede ser que no tenía yo jugar, ha jugado más minutos, me ayudó bastante y lo agradezco muchísimo y tengo una relación muy, cuando lo vemos, siempre nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? y tenemos buena relación. Oye, en aquel momento hacía lo de los hoteles que os metían en una sala y hacía esa 5x0 que le llamaba a él, no sé si los... Sí, claro, los primeros que hacía estas cosas, claro. Sí, en esta época, bueno, yo cuatro años, cinco años en Grecia, en un equipo profesional, nunca lo hemos hecho, lo hacíamos siempre en la pista, pero él lo hacía en el hotel también, repasando cosas de sistemas, muchas cosas de los rivales de la defensa, cómo vamos a jugar ese sistema, otro sistema, bueno, cosas diferentes, muchos detalles que es bueno tenerlos claro para estar preparado en el partido y este equipo siempre estaba preparado en el partido por cualquier sistema, cualquier situación que podía pasar. Oye, por que la gente lo entienda, los World Thruits los metían en una habitación, en una sala, un poco grande, hacían un espacio como si fuera un campo 5x5, no tan grande y los colocaba, como si fuera una pizarra pero de real. La mitad de pista, por ejemplo, la mitad de pista con las líneas con tape de abajo y ropa así, con tape como un balón. Eso es, para que no hubiera ningún tipo de riesgo de lesión ni de nada. Eso es, eso es. Bueno, siempre se ha dicho que era muy bueno preparando partidos. Había cosas que te sorprendían, porque tú eras muy joven además, llegabas, igual te encontraste alguna sorpresa. La primera sorpresa era cuando entra primera vez en el entreno y tenía el micrófono con con el ¿cómo se llama? Eso. Con el altavoz. Con el altavoz que le pueden escuchar los jugadores y miro aquí así, digo, que no hay gente, pero estamos solo el equipo, les vamos a escuchar sin el micrófono, ¿sabes? Pero siempre he traído el micrófono en esto, muy profesional, a otro nivel. Y eso ahora mismo, después de tantos años, lo veo y digo, mira, él pensaba mucho más adelante que todos nosotros. Sí, sí, sí. Y por eso, por eso él estaba en NBA y nosotros lo vemos desde la tele. Y es una persona espectacular, lo que he podido tratar con el que ha sido algunas veces y por algo le pasan tantas cosas buenas. Luego vas a Grecia y bueno, te viste, claro, es que aquí hay dos nombres, uno y Annakis y otro Pini Gerson. Yo tengo curiosidad por Pini Gerson sobre todo porque parece un personaje que se ha hablado muy poco en España, pero me parece un personaje de la historia de la Euroliga. Personaje y un vividor, un vividor. Pero eso no es malo. No, no, no. Y como entrenador, en esta época, que la época era, la época del baloncesto griego era muy buena, pero un baloncesto diferente, él, fichando por Olympiacos, ha jugado una cosa que nunca han visto en Grecia. el juego rápido que aquí en España lo jugamos muchísimos años más. Siempre corriendo, siempre contraataque, siempre en transición, nada, casi nada, entre comillas, cinco contra cinco. En Grecia no lo teníamos, siempre era de bote, balón al base y relajaos, cinco contra cinco. Vamos a jugar sistemas, veinticuatro segundos. En esta época, treinta. Soy muy viejo. Después la cambiaba. Pero él atraía una cosa diferente, un juego diferente. Y muchos en Grecia le atacaban por eso. Pero a él le daba resultados con los jugadores que tenía. Y para mí era una experiencia muy buena porque después de Málaga, que me ayudó muchísimo a adaptarme en estas situaciones, estaba preparado para jugar en Olympiacos en ese ritmo. Bueno, es que, bueno, el tipo era un, yo claro, no lo he visto, lo hemos podido entrevistar y tal, se quitaba, se iba quitando la chaqueta, se quitaba la camisa. Sí, 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 hacía cosas locas, pero siempre, siempre con una sonrisa, ¿sabes? Que era un entrenador diferente, no serio, podemos decirlo así. Sí, no serio, no tan organizado como Escariolo igual, ¿no? No, 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 no. Y Escariolo era más serio con su barbata, ¿sabes? Él venía con bariquita, salía ahí, ¿eh? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué? Y no, en el juego era diferente también jugando, decía en los entrenos, vamos a correr siete segundos, siete, doce segundos transición y tenemos que tirar entre siete y doce segundos. El que coge el balón primero y no tira tiene que pasarla directamente a alguien que tiene que tirar. No podemos jugar más de doce segundos para tener más posiciones, para tener más ritmo, para tener más puntos y el que puede meter más que nosotros jugando bien en defensa, muy bien, perfecto, me parece muy bien y el único equipo que nos podía ganar era para la final de cuesta en estado. Me concelco, concelco grado. ¿Tienes alguna anécdota con Pini Gerson? ¿Alguna cosa que se pueda contar? Claro, claro, claro. Yo jugaba siempre desde el banquillo, me ponía doce, trece minutos, siempre catorce y me decía siempre tú entras, cores y tiras, no quiero cosas diferentes, botes, piquerol, no, tu juego es correr y tirar. Digo, vale, perfecto. Bueno, jugaba bastante bien por los minutos que jugaba, trece, catorce, y tenía diez puntos de media, imagínate. Estaba muy bien. Sí, y en un partido contra un equipo de Larisa, un equipo de pequeño, entre comillas, ¿de dónde es Espanulis? Eso es, en la ciudad, eso es. Jugamos en Atenas y, bueno, el partido, estamos ganando de cuarenta, cincuenta, tercer, cuarto, yo no he jugado nada, cero minutos. Digo, ah, vale, no me va a poner porque es un partido fácil. Gira, me mira, me dice, Costas, estás aquí. Digo, ¿cómo es? Uh, perdona, quien no te ha puesto, me fue en la cabeza, joder, ¿puedes por favor ir ahí dos minutos a hacer un poco de stretching, un poco las piernas para entrar a jugar? Porque, yo pensaba que no estabas aquí. Digo, ¿cómo no estaba aquí? Me dice, sí, sí, no te ha visto. Digo, ¿dónde están Costas? ¿dónde están Costas? Y me pone, me pone en los doce minutos, metí catorce, dieciséis puntos y me dice después partido muy bien, muy bien, muy buen partido, el próximo partido vas a entrar titular. Así, el próximo partido me ha puesto titular. ¿En serio? Solo porque, ¿te lo dijo? Sí, sí, no, solo porque me dijo que, perdona, era mi fallo, que no te ha puesto antes porque pensaba que no estás aquí. Hostia, pero no se te puede olvidar un jugador. Me mira y me dice, ¿pero estás aquí hoy? Digo, sí, claro, aquí estoy. Como todos los días. Me dice, vale, perdona, perdona, no pasa lo adentro. Yo creo que esta anécdota explica a la gente igual no le ha visto cómo es Pinie Gerson porque tiene pinta de ser así pero muchas veces. Sí, pues es un, imagínate que en los entrenos él tenía a su segundo y a Giannis Feropoulos. Claro, ah, vale. Como segundo y tenía un plan de trabajo, de entreno. Él decía, yo voy a entrar en el 5 contra 5. Vosotros podéis hacer todo, calentamiento, los sistemas, 5-0, todo y después voy a entrar yo. Y entraba siempre en el 5 contra 5 solo para decir que tenemos que correr, tenemos que tirar en 12 segundos, tenemos que generar buenos tiros en poco tiempo, en los 12 segundos y jugábamos 5 contra 5 sin parar que dice que como entrenamos tenemos que jugar y no te puedo parar cada dos minutos parar el 5 contra 5 y no se hace arriba, bajo, arriba, bajo, 45 minutos, una hora. eso era divertido porque jugabas pero el cansancio era otro que tenías que después jugar Euroliga, después jugar Liga Griega y otra vez. Bueno, era diferente. muchos tiempos, 2000, bueno, Pinie Gerson fue campeón con Maccabi. 2008, ¿no? 2008, sí, por eso. Y que Pinie Gerson fue campeón con el gran Maccabi, el último gran, por mucho que Vlad ganara luego después, pero el gran Maccabi con Pinie Gerson, o sea, que poca broma con él. no entrado. Claro, luego tuviste también a Yannakis que... Sí, el mismo año. Sí, eso es. A mí me parecía un tipo muy extraño, muy griego, muy griego, ¿no? En aquel grupo de griegos extraordinarios, aquella generación tan buena, ¿no? Con los papalucas, Diamantidis, Spanulis, tal. Él parecía como eso, pues de esa misma esencia, ¿no? No sé cómo era... El general. Ahí, ahí le veo yo. El general del equipo buenísimo de la selección griega y todos tenían que hacer lo que decía él. O sea, como Dusko, un poco como Dusko. Sí, pero Dusko te deja un poco libertad de jugar al final de su carrera, de su carrera hasta ahora, te deja un poco correr, tirar en transición, todo esto. Y yo no cabía en sus planes porque jugaba diferente. Claro, tú eras más Pini Gerson. Más correr y tirar que en una estructura 5-5 24 segundos en... Si... Decía siempre que si tienes el tiro y ves que viene la defensa, alguien está más solo, decía, más solo y es un tiro mejor. Y yo en mi cabeza y los entrenadores me decían, si tienes el tiro con un... Tómalo, no puedes dejarlo porque eres el mejor tirador que otro. y siempre estaba con la mentalidad esa. Él me quería cambiar eso y... Bueno, yo hacía lo que me... lo que me pedían. Él me pedía un partido 20 minutos y ha hecho... Me acuerdo el primer partido suyo como entrenador. Estábamos jugando en un equipo fuera de casa, un equipo el tercero o cuarto en la liga y jugué 25 minutos y ha hecho 20 puntos. Era fácil y digo, con el cambio entrenador puede ser incluso mejor que antes. Y en cada partido estaba menos, 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 hasta que los últimos dos meses no ha jugado nada. No sé por qué, no me preguntas. O sea, ¿no te lo ha dicho luego o tiempo después? No, y nunca me dijo en el mismo año, nunca me... el verano, nunca me dijo él que no vas a seguir en el equipo porque tenía dos años más. No me ha dicho... Bueno, no entras en mis planes, tienes que encontrar el mejor equipo, no pasa nada. Ha mandado el segundo entrenador para decírmelo que era mi entrenador en la selección griega sub-19. Y digo, vale, perfecto. Una relación, mira, por ejemplo, una relación muy distante. Muy distante la que tenía. Conmigo, con otros jugadores era diferente. Es normal que con los Panulis Cisis, Diamantidis, todos esos era una relación diferente. Es diferente, pero hoy en 2022 no se aceptaría eso, yo creo. Yo creo que no, pero puede ser que aún hay entrenadores así y tienes que respetarlos porque tienen sus ideas y esas ideas te pueden dar algo que no lo tienes en la cabeza, como puedo hacer en el futuro, puedo hacer esto, esto y esto. y estos entrenadores te pueden dar algo que no lo tienes pensado. Sí, sí, tipo peculiar, tuviste un año intenso. Intenso, intenso, dos entrenadores diferentes, completamente diferentes, pero bueno, siempre, siempre me quedo con las cosas que me pueden ayudar en el futuro y el resto lo dejo y no lo pienso nada. Oye, volviendo a la CB, luego entramos en la etapa de Bilbao con Fotis, pero quiero preguntarte por Moncho Fernández, el profesor. Bueno, yo te puedo decir una cosa antes. Sí, claro. Con Kuro, por ejemplo, el año Kuro seguro, el año que, sí, el año de Olbradoiro, el primer año de Olbradoiro, yo no tenía oferta, no tenía oferta antes, hasta 20 de agosto y me llamó él, Kuro, me dijo, mira, Olbradoiro, no sé qué, Santiago de Copostela, ese equipo que, después de tantos años de pelea, está en la CB, no sé qué, y queremos hacer un equipo nuevo, es un equipo nuevo, una ciudad nueva en la CB y quiero que juegas para mí y vas a hacerlo muy bien y era el primer jugador que firmé por Olbradoiro, el Chacobeo en esta época. El Chacobeo, el año que estaba Mark Jackson también, ¿no? Eso es, y a partir de ahí yo empecé a subir poco a poco desde Kuro y después podemos hablar del Foptis y de... Pero está bien que te acuerdes, está bien que te dio la oportunidad porque en un mal momento que alguien apueste también un momento de dudas igual, ¿no? Y darte la oportunidad de jugar muchos minutos y darte ahí 28, 29 y yo creo que era el cuarto o el quinto cantador de la liga. No, no, mucha gente te tenía en el supermanager, Costas, ¿eh? En eso. Ahora si me tienen... Oye, pues si quieres que prefieres hablar de Moncho o de Foptis primero. Vamos un poco con orden, ¿no? Bueno, pues... Era Foptis y después... Eso es, y luego mucho más tarde. Sí, sí. Foptis es el entrenador que igual más te ha sacado partido, ¿no? O el que... Yo creo que... Yo creo que Foptis me salvó la vida profesional como jugador. Me ha dado empujón para cambiar nivel y ir a la liga después de los tres años con él. Yo lo digo siempre que es la persona y el entrenador que me ayudó muchísimo, muchísimo. Y al principio hemos empezado muy mal, imagínate, con Foptis. Así, ¿eh? Sí, después de un buen año en Obradoriro, firmé tres años en Bilbao y voy en agosto y hemos hecho una temporada muy buena y el primer partido de la temporada tenía una pequeña lesión y estaba 15 días fuera. Y hemos empezado a jugar la liga fuera de casa, puede ser fuera de casa y después el segundo partido era contra Valencia. Y era mi primer partido jugando con el equipo porque estaba el primer partido no jugando. Hemos jugado contra Valencia y, bueno, ha hecho siete, ocho minutos, ¿sabes? Primer partido después de la lesión y todo eso. Y, bueno, pensando cómo va esto, siete minutos primer partido, después un poco más, entrenas bastante porque no jugábamos Europa en primer año y digo, voy a jugar más y más. Y un partido jugaba ocho, nueve, otro partido jugaba tres, otro partido nada y yo tenía la sensación que no estaba en sus planes. No sé por qué en este momento los primeros dos meses, tres meses y he dicho a mi agente, mira, si no voy a jugar aquí, mejor salir, porque tengo tres años de contrato, salir un año, jugar en un equipo aquí en la liga, por ejemplo, más pequeño, jugar más minutos y volver mejor y Fots ha dicho no, 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 no se va. Ya está. Y después pensando y hablando con él, porque ahora tenemos más relación, él me ayudó a entender que no estaba preparado para el nivel que él quería para el equipo, no estaba preparado a jugar más de siete, ocho, diez minutos, metiendo o no y tenía que trabajar más y tenía que estar siempre cada día, mañana, tarde y no sé quién. Me ayudó muchísimo porque los tres, tres meses, cuatro, estaba trabajando mañana, tarde, mañana, tarde, siempre para mejorar físicamente, para mejorar el juego, hacer más cosas y que rol, todo. Y eso me ayudó muchísimo para poder empezar y jugar más minutos a partir de diciembre. O sea, que él lo estaba haciendo a posta, pero no te dijo nada. No, no me dijo nada. Ostras, pues yo pensaba que tendríais, me refiero a que como muy buena relación desde el principio por aquella de haber sido los dos griegos. No teníamos mala relación. no, pero eso me imaginaba muy cercana, muy cercana a ese principio. ahora sí, pero al principio no, al principio no lo conocía en esta época. Nada, ¿habéis sentido? No, no, nada, nada. Hemos jugado contra AECA, por ejemplo, cuando él estaba segundo de Ivkovich y después en mi primer año en Unicaja contra Valencia que es el entrenador, pero no lo conocimos, no teníamos relación. No ves, también mucha gente puede llevar a pensar eso. Oye, una curiosidad, ¿los jugadores escucháis las ruedas de prensa de los entrenadores o pasáis? Algunas veces. O sea, me refiero, dices, a ver si me va a llover un palo, vamos a ver qué ha dicho, o a mí o al equipo, o no, no estáis muy... Bueno, yo creo que los jugadores entienden cuando las cosas van mal y lo hacen mal y bueno, creo que los entrenadores, muchos de ellos, no van a la rueda de prensa para decir, pues estás, lo has hecho mal o uno al otro. Dicen que el equipo, sí, el equipo. Dicen cosas, dicen cosas que pasaron en un partido, pero después viene el palo, claro, después, día siguiente viene el palo, vas, dos horas de vídeo, ahí te puede atacar, te puede decir lo que quiera y pasaba muchas veces, no es algo nuevo. Oye, ¿has tenido alguno que yo creo que ahora ya no se estila tanto, pero antes yo creo que sí, que después nada más de acabar el partido te pegaba una soba al equipo de has hecho tú mal, esto, pero el domingo por la tarde. ¿Has tenido alguno que digas, madre mía, yo me quiero ir a mi casa, por favor? Te voy a decir, el año que estaba Nico Cisis en Bilbao, sí, vale, estábamos jugando un partido, no me acuerdo el equipo, pero me acuerdo que estábamos en descanso, estábamos 15 abajo, creo que era Valladolid o algo así en esta época y estábamos perdiendo de 15 en Bilbao con 9.000 personas dentro, imagínate, y un equipo que era muy bueno y Valladolid no tan bueno como nosotros, con todo el respeto, siempre. Y en este momento en el vestuario yo estaba en un lado y Nico Cisis al otro, vale, y viene Fotis muy cabreado, un nivel más de cabreado, y coge una silla y la da una patada en la, en Nico, a Nico y a mí me da con la, con la pizarra, los dos griegos, los dos griegos, O sea, lo hizo aposta. Creo que sí y hemos entrado y hemos ganado 20. Quiero decir que hay cosas que no son contra ti y es contra todo el equipo, pero lo hago a ellos que les tengo, me imagino, que saben que como soy yo, como puedo reaccionar y no lo van a a decir que a él no le gusta, no le gusto, o no tenemos buena relación, o soy malísimo, o lo ha hecho mal y no sé qué, nada, sabe que nosotros sabemos cómo es y lo ha hecho a propósito. También te digo, se lo hace algún americano, se levanta o se monta una o se va, o se pira, o se pira, hay que calcular bien los riesgos como entrenador, por eso que estamos hablando de psicología y esas cosas, tienes que saber a quién tienes en el equipo y cómo van a reaccionar. Yo he conocido entrenadores, no es el nivel que has entrenado tú, que has estado tú, pero que entraban y entraban y decían la voy a montar y estaban bien, o sea, entraban, montaban, los narices, salían y te decían yo creo que va a funcionar y se piraban. No, hemos ganado de 20 después, imagínate, presionando todo el partido, todo el tiempo, balones, ropando balones, martes, triples, todo, todo, el equipo cambió así. Me imagino a Fotis luego en la sala de prensa que le preguntarían como buen periodista qué ha pasado en la segunda, en el descanso y tal. No, hemos hecho unos detalles tácticos. No, no, dice, bueno, hemos hablado con los chicos tranquilamente porque no podía poner mucha presión a ellos. Es que yo cuando escucho entrenadores así me los imagino. Y le ves con la gormata por aquí con el camis tan abierto. Además con lo que es Fotis, que es que además te hablaría en inglés, en griego y en castellano y en euskera porque es que aprende todo. Un día, oye, a ver si se pasa por aquí Fotis Kachikaristán que estaría muy divertido, que tenemos que no echarla con él. Oye, por ir afrontando el tramo final, vas a Efes y tienes a Mamuti, que es un técnico también un poco como Pini Gerson, que son técnicos que están muy mitificados. ¿Qué puedes decir? pero él, él, tengo, tengo tantos buenos recuerdos y yo, personalmente, y creo que el 80% de mis compañeros en esta época tenían tan malas experiencias. Eso te voy a decir, porque todo el mundo tenía malas experiencias con él. Yo no, yo no. Y te digo, bueno, te digo por qué. no lo conocía, solo en la tele. No sabía cómo es. Y me voy después de la selección, me voy a Istambul directamente y vamos a hacer una pretemporada en septiembre, en una semana, jugando contra tres equipos de la Liga Turca. Y el primer partido amistoso era contra el entre comillas el peor equipo de no más, seis, siete jugadores. Y empezamos a jugar mi primer partido y ha hecho con dos entrenos con el equipo. Y él estaba muy tranquilo. El equipo 20, ganaba 20 puntos y en dos, tres minutos hemos perdido la diferencia. Estábamos ocho, diez. y timeout y veo la cara que estaba rojo, pero rojo. Es Obradovic un poco más. Vale. Y coge la pizarra, nos sentamos, estaba jugando, nos sentamos y da un puñetazo en la pizarra y la pizarra hace así. Como y nos coge un jugador así y le dice algo en el turco, servioturco, ¿sabes? Y yo tenía un miedo, digo, yo no puedo jugar con él. ¿Dónde me metí? Con la primera me va a coger del coillo y estoy muerto. Y yo apartar, ¿vale? Yo no decía nada, digo, voy a jugar, no voy a hacer ni un tiro para no hacer algo mal. Termina el partido, va poco a poco la temporada, empieza la temporada, jugamos el Final Four, bueno, eran grupos para la Copa y el primer partido, me dice Costas, antes del primer partido, estábamos siete extranjeros y podían jugar seis y me dice el primer partido, no vas a jugar hoy. Si quieres, vete, descansa, hace lo que quieras, ¿vale? no vas a jugar, por eso no tienes que entrenar. Y digo, no, no, que me voy a quedarme, me voy a quedar con el equipo, hacer los tiros, 5-0, lo que hay y estoy con el equipo. Me dice, vale. Y a partir de este momento, nunca he salido de los 12 y me dijo, me dijo él, solo porque no te has ido a sentarte o a hacer pesas y querías estar con el equipo, lo valoro muchísimo y nunca te vas a salir de los 12. Y a partir de ahí jugaba mucho más, jugaba, era el primer anotador en la liga y hasta, bueno, él me ha ofrecido quedarme dos años más. Ah, luego la anécdota del asistente, ¿no? Que luego vino el asistente. El asistente viene, yo tenía casi preparados dos años, bastante dinero, dos años de contrato, oferta, y digo, vale, jugamos contra Bamberg en casa, Euroliga, perdemos y le echan y viene el segundo de Ivkovic y me corta el contrato. No solo el nuevo y él lo que tenía. Y el antiguo. Hostia. Y lo peor que era griego. Ya, eso me parece increíble, o sea, ya ni por un punto de camaradería, mira, no te renuevo pero acaba el año. No sé, por un poco de ser compatriota. Bueno, son cosas que pasan. O sea, podemos decir que Mamuti no tenía, no se cortaba, ¿no? O sea, si tenía que decirte algo a la cara te lo decía y se quedaba más ancho que la cara. Te lo decía. Te lo decía y siempre, a mí, por ejemplo, una vez, me da un abrazo y me dice, tú tranquilo, que puedes hacer lo que quieras. Porque siempre, nunca, en todo el año, nunca ha dicho ni una vez algo contra él y había gente bueno, imagínate, si cobras tres millones de dólares cada año, si el entrenador te dice algo, alguna vez respondes. No es bueno, pero pasa. Yo nunca, bueno, no tenía un contrato tan grande, pero nunca ha dicho, nunca, nunca ha dicho algo contra él. Siempre cuando me hablaba hacía sí y eso lo valora muchísimo. Bueno, en aquel equipo estaba Dusko Sabanovic, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Como Planinich, Chamón Corto. Es que cuando se empezó a decir lo de los tres millones me acuerdo de Zoran también. Y luego llegaría Barats por ahí también, ¿no? Años después. Barats estaba ahí. Barats es un ejemplo de vivir bien la vida, porque dio el palo y se puso a jugar en el B. ¿Te acuerdas que jugaba en el B? Bueno, él, bueno, él, por ejemplo, en esta época tenía problema con la espalda y ha hecho la operación y por eso no podía jugar con nosotros. Lo más que firmó un súper contrato, la verdad, Alex de Mascone. Y para terminar, sí, sí, mucho, la verdad que tan grande como su altura. Sacamos una idea. Un poco más, un poco más. Nos quedan Moncho Fernández, Sito por la actualidad y el último Trinqueri, que es por la selección que te tengo que preguntar por él. Así que, de Moncho y de Sito, que son dos entrenadores de escuela CB ya muy clásicos, a Sito lo acabas de tener este año también y a Moncho. ¿Qué destacarías de los dos? Porque uno es como el profesor, que tiene un carácter también muy particular y que luego se hace querer, y Sito es un técnico que hay gente que lo valora mucho y hay gente que no lo tiene mucho aprecio. No sé tú cómo ves a los dos, ¿qué puedes contarnos un poco de ellos? Bueno, Moncho le conocéis como es en su rollo, en su estilo. Bueno, últimamente lo ha cambiado bastante porque te acuerdas que desde el principio hasta hace dos años, tres años, estaba jugando muchísimo con un tiradores y sacaban muchos jugadores tiradores buenos y ahí segurísimo que algunos grandes muy buenos como Gusto Boy, que hemos hablado otro día para él. pero a mí me ayudó muchísimo por su estilo de juego. Imagínate si vas a un equipo que el equipo juega el mismo estilo que es tu juego, saliendo de bloqueos y tirando y tirando no uno, dos, tres, tirando cada vez que estás abierto, estás solo, sin pensar que me va a sacar, nada, juegas para esto y jugamos siempre así y me ayudó muchísimo. Es un entrenador, trabaja mucho todo el año, estás, yo creo que estás en un momento a partir de febrero o marzo y estás muy cansado trabajando mañana, tarde, cada día, ¿sabes? todo el año y creo que por eso sus equipos tienen un bajón importante en un momento del año, que el equipo, este equipo no sabe jugar dos partidos a la semana y creo que algunas veces afecta, eso afecta. Pero es un entrenador muy bueno, está con un operador tantos años en ACB, me imagino que va a seguir ahí para año que viene, no hay alguna manera, vale, y ya, yo creo que tiene la oportunidad de este año hacer un equipo bueno para ver si puede llegar, salir Europa, jugar Europa. Sí, este año han pedido la opción de poder jugar Europa, finalmente no la han tenido. No digo, pasa nada, que pueden jugar bien este año y pueden estar dentro de los nueve, diez primeros y jugar Europa para el año que viene, en los años. ¿Y de Cito? porque es que ha pasado por Bilbao, Donosti, Vitoria, Barcelona, ahora y en Murcia ahora, que es como que ha encontrado un poco su sitio, pero ¿qué puedes decirnos de él? Bueno, es trabajador, mucho trabajo, muchos detalles, está estudiando muchísimo los partidos, analizando mucho con vídeos, imagínate, en una semana tienes tres, cuatro vídeos, más lo individual que te pueden mandar cada jugador, juegas contra ellos, esos son jugadores tiradores o los grandes o cualquier cosa, los analizan y estás preparado. Yo creo que él necesita también continuidad, como en Murcia, muchos años y empezarlo a hacer bien, como año pasado y creo que este año es oportunidad de hacerlo mejor, y a partir de ahí bueno, me imagino que va a querer hacer algo diferente en un equipo más grande, con más dinero, Euroliga si puede ser. Igual su carrera también cogió más velocidad de la cuenta. Claro, es que pasar Basconia, Barça, yo creo que eran trenes, en el Basconia tuvo Alarkin y en el Barça, bueno, ni qué decir lo que tuvo aquí en el Barça. Han jugado muy bien. No, no, hasta la Copa jugó muy bien aquel equipo, con Barniani, bueno, era un equipo tremendo, seguramente la última gran blandilla del Basconia. Bueno, y el último, que es el más excéntrico, pero que tú un día me dijiste un detalle y me dijiste, pues es que es un tipo muy normal, muy tal, que es Andrea Trincheri, que lo tuviste con Grecia. Muy tranquilo, claro, claro, muy tranquilo, muy normal, buen entrenador, buen entrenador, bueno, y es muy recto y muy correcto también, con los jugadores que, imagínate, en la selección, que estamos jugando 15 personas, 15 jugadores, y tenía que elegir 12 y cada uno siempre la llamaba, él, no otra persona, él, ven a mi habitación, pasó esto, esto y esto, yo pienso que no puedes jugar en este grupo por cualquier cosa que piensa él, nos daba un regalo y a casa, siempre, siempre, en todos los jugadores que pasaron de esto, pero como entrenador es muy bueno, tiene, bueno, hace tiempo, hace muchos años que le tenía yo, hasta ahora, ha cambiado muchísimo, juega más, más, más baloncesto, de menos puntos que lo normal, porque imagínate, este año, hemos visto partidos de Bayern que jugaban 66, 68 puntos, muy buena defensa, pero un ataque con el talento que tenía, yo creo que no podían, no tenían que jugar así, ya, pero fíjate, compitió muy bien contra el Barça, contra el Barça, fíjate, lo llevó al quinto partido, jugando ahí, ese baloncesto, claro, porque, porque es un buen entrenador y analiza muy bien las cosas y tenía equipo para hacerlo, con el talento que tenía y atrás, en la defensa, muy bien, y podía hacer, dar este paso, pero, tampoco ha hecho, ahora, contra Alba Berlín, ¿no? Sí, ha perdido la liga, contra Israel. Pero él, él, si se queda, va a hacer, va a hacer muy buen trabajo también para New York, ¿eh? Sí, sí, no, lo que pasa es que todo el mundo tenemos la escena que es muy excéntrico, que parece muy raro, que es muy, muy volcánico, pero tú dices que no, a mí no. No, 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 es que, que siempre está con los jugadores, no está contra ellos, que ves muchas veces que está gritando, no sé qué, pero siempre te da la razón, ¿sabes? Y si te grita alguien, te tiene que dar la razón que has hecho eso, eso y esto malo. Y ahí el jugador empieza a pensar, sí, lo ha hecho, ¿entiende? Y no es que te saco y no te voy a poner, te saco, lo piensas y otra vez, y es muy importante para los jugadores, que eso da a los jugadores más, ¿cómo se llama? Le apoyan, lo entienden. Entras, eso es, lo entienden y entras con diferente pensamiento y con ganas de jugar. Totalmente, total, total. Oye, pues Costa, de verdad, creo que es un vídeo muy interesante, que es un vídeo largo, pero es una buena charla para entender un poco también el mundo del entrenador. Seguimos hablando, porque además vas a tener nuevas aventuras y yo tengo ganas de que nos las cuentes, como es la vida al otro lado del charco, que lo vas a pasar, lo vas a pasar bien. Yo quiero que vengas hasta con recetas aprendidas, no sé si eres un cocinitas, pero que vengas con las recetas aprendidas. Las arepas, cuida las arepas, que son muy buenas. Vamos a ver, vamos a ver, porque nunca he comido esto. Ah, pues yo te la recomiendo. Me dicen que está muy bien. Yo te la recomiendo, es que tengo una compañera, tuve una compañera de trabajo venezolana, una amiga, y la verdad que hace unas arepas espectaculares, o sea que es una recomendación. Te la hace un vasco. Es como si hubiera ido a Venezuela a Caracas todos los días, pero te la doy. Oye, pues una verdad muy fuerte que cuesta y seguimos hablando aquí en el canal. Cuídate. Muchísimas gracias. 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 Gracias.